En un cementerio de Valledupar fue sepultado el reconocido comerciante Antonio Zagvini. Sus familiares y allegados le dieron una emotiva despedida en su última morada. Antonio Zagvini era oriundo de Calamar Bolívar, estudió por correspondencia técnico en radio y televisión y fue tres veces nombrado por la Cámara de Comercio de Valledupar como el mejor comerciante del año. Llegó a Colombia porque su familia emigró del Líbano hace varias décadas ya que estaban asesinando a los católicos y llegaron en un barco a la ciudad de Barranquilla. Luego se radicaron en la capital del Cesar. Toño fue creador de Radio Zagvini, Luz y Sonido y se dio a conocer porque era el encargado del sonido y luces de los eventos de la Gobernación, la Alcaldía de Valledupar y el Festival Vallenato. También fue el creador del Festival Vallenato en la voz femenina que era transmitido en vivo por Ondas de Macondo cada domingo. Como empresario de la región lideró equipos deportivos de softball y béisbol, creador de publicaciones en radio muy creativas. Fue un hombre muy pujante y emprendedor. En dos ocasiones tuvo crisis económicas pero siempre estaba positivo y salía adelante. Porque es un relato que es largo. La cacica habla con Toño Zagvini, el rayo técnico aquí en Valledupar que había llegado de Calamar Bolívar. Y Toño Zagvini presta la amplificación, le alquila la amplificación a la cacica. Ahí se amplificó el primer festival de la leyenda vallenata. Los acordeoneros no querían participar porque no entendían que era la leyenda vallenata. Algunos decían que si había que narrar una leyenda, el que mejor narrara la leyenda, la escriben. Entonces la cacica hizo pedagogía. Iba al programa de acordeones en el aire, la entrevistaban en Bogotá, en los periódicos capitalinos y explicó lo que era el festival vallenato. Iba al programa de acordeones en Bogotá, en los periódicos capitalinos y explicó lo que era el festival vallenata. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.